Luego del sismo que afectó seriamente al valle central del departamento de San Marcos y otros municipios aledaños hacia ese sector, inició ya la reconstrucción de parte de los mismos vecinos que fueron afectados. Todos estos escombros están siendo ya retirados, las calles están siendo limpiadas por los propios vecinos, según afirmaron. El esfuerzo de los cuerpos de socorro, tanto voluntarios como municipales, entre otras entidades de rescate del país, enfocaron sus esfuerzos para poder rescatar a las tres personas que quedaron soterradas en esta arenera. Y ya en las primeras horas de este día se logró rescatar a una de estas personas. Hace media hora se logró localizar el cuerpo sin vida del señor Cruz Abel de León de 70 años. Esta persona ya fue rescatada y sube a una superficie por elementos de bomberos municipales departamentales y bomberos voluntarios que están trabajando en un comando unificado en el rescate de estas personas, faltando únicamente dos personas que están desaparecidas. Se está trabajando con maquinaria pesada para lograr ubicarlas. Hace unos momentos se rescató al dueño de la arenera, el cual estaba sepultado bajo varias toneladas de tierra. Se trata del señor Cruz Abel de León de 70 años. Se está trabajando también conjuntamente con las extensiones de la patrulla de rescate para utilizar ejemplares caninos para facilitar la localización de las dos personas restantes. Ay, cómo no sé sentirlo, se me da mi marido. Era el papá de mí. ¿Cuántos hijos tiene? Una nena de dos años y cinco meses. Ya nos comentaba su suegra, pues, que también en la casa hubieran despertos. Se cayó en las paredes, todo, todo, en el piso, todo se reventó. Queda rajado mi cuarto. ¿En dónde vivían ustedes? Aquí adelantito palazón. Mi muchacho quedó ahí debajo del barranco. Wilfido Jeremías Sardiano Fuentes. ¿Tenía algún otro familiar aquí en este lugar trabajando? Él con su esposa vivía. No, no tenía familiar, él solo amigos tenía, su familia de mi nuera. ¿Cuándo se enteró usted que él había crecido? Él, él lo, me avisó mi nuera ayer después del terremote. Me dijo que mi muchacho ya no aparecía. Yo en cuanto sí salí de mi casa y me vine para ver si podía mirar mi hijo en vida o ya no. Lamentablemente que no, no aparece. ¿Cuántos años tenía? Él tiene 21 años. ¿Cómo era como hijo? ¿Era buen trabajador? Él era un hombre trabajador y respetuoso y responsable de su mujer y de su nena. Las noticias.